Pero no todos los dinosaurios se extinguieron. Pero, ¿cómo que no? Todo el mundo sabe que el impacto de un asteroide acabó con ellos. ¿Y si te dijera que aún quedan dinosaurios entre nosotros? Sería alucinante, pero... Pues están mucho más cerca de lo que crees. ¿Una gallina? ¿Qué tiene que ver una gallina con un dinosaurio? ¿Quieres saberlo? ¡Claro! Acompáñame. ¿A dónde? Al comienzo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Gracias.